Saludos desde aquí, Malasia, Vietnam, por allá, en el oriente. Un saludo también en América Latina y el Caribe, todos nuestros compatriotas y hermanos de esta región amada, de nuestra región, de nuestra América, como dijera Francisco de Miranda, como dijera el apóstol José Martín. Hoy tenemos un objetivo muy claro, interactuar y hacer un esfuerzo tremendo por llevar la verdad de Venezuela, seguir llevando la verdad de Venezuela y defender a nuestra patria, por encima de cualquier cosa, defender la verdad de Venezuela, defender a nuestra patria. Venezuela es centro de una gran operación mundial, una gran operación de los poderes imperiales antes coloniales del mundo. Los viejos poderes coloniales, los viejos poderes imperiales del siglo XIX, del siglo XX, que siempre vieron a Venezuela como la rebelde, la alzada, la independentista, bueno, una vez más se han venido contra nuestra patria. Venezuela enfrenta hoy una arremetida, una agresión imperialista de carácter mundial. Y la hemos enfrentado con la única arma que tenemos, nosotros no tenemos armas de destrucción masiva, periodistas, no vayan a creer nunca eso, aunque lo diga Trump. Aquí no hay armas de destrucción masiva, aquí no hay, no tenemos misiles nucleares apuntando a ningún país del mundo. Venezuela no tiene, Venezuela no tiene planes para quitarle la riqueza petrolera a ningún país del mundo. Venezuela nunca ha bombardeado ni ha invadido a ningún país del mundo. Nuestros ejércitos solo han salido a lo largo de Sudamérica a libertar pueblos y a fundar repúblicas. Así que Venezuela es centro de una gran campaña de difamación mundial. El gran faxnews de este tiempo es contra Venezuela, si se puede decir de esa forma, compañeros, compañeras. El gran faxnews del mundo, pero es que es avasallante. La campaña diaria, permanente, convierten a Venezuela en tema nacional, en países tan diferentes como España. Nuestra amada España, siempre ratificamos nuestro saludo, nuestra solidaridad y nuestro amor por el pueblo de Cataluña, el pueblo de Barcelona. Tenemos tantas cosas en común, tan rebeldes los catalanes y tan rebeldes los venezolanos. Y al pueblo de España, al cual admiramos. España, Venezuela es un tema nacional. Países como, por ejemplo, Colombia. En Colombia no se habla del 70% de pobreza, 40% de miseria. ¿Cómo ha retrocedido Colombia en los últimos ocho años? En todos los indicadores del índice Gini, ¿cómo ha aumentado 40% la producción y exportación de cocaína? No se hablan los problemas de Colombia, la corrupción despampanante que cruza todas las instituciones allá, de la alta alcurnia, de los apellidos que han gobernado 200 años Colombia. No, en Colombia no se hablan de los temas nacionales. En Colombia se habla de un solo tema, Venezuela. Bueno, la caricatura que hacen de nuestra patria, amada, por el terror de la oligarquía bogotana, a que la revolución bolivariana siga consolidándose. Entonces, esta rueda de prensa, este encuentro mundial, esta conferencia de prensa, esta conferencia comunicacional, tiene un objetivo. Llevar con un gran esfuerzo toda la verdad de Venezuela a los cuatro puntos cardinales de nuestro amado planeta Tierra, porque convirtieron el tema de Venezuela en un tema de carácter mundial. No es así que el gobierno de Trump nos amenazó de utilizar la opción militar. Imagínense ustedes. No es poca cosa. En primer lugar, es la violación a la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza del uso de la fuerza, o el uso de la fuerza para imponer objetivos o políticas en el campo internacional. Ustedes lo sabían, ¿verdad? Periodistas, compañeros, comunicadores sociales. Es una inmensa violación de la Carta de Naciones Unidas. Es una violación de todos los tratados y acuerdos que tenemos con los Estados Unidos. Que prohíben expresamente la utilización de mecanismos de presión, sanciones o amenazas del uso de la fuerza para las relaciones bilaterales. Es una inmensa violación que pareciera en la campaña mundial contra Venezuela, bueno, haberse escalado para tratar de llegar a ese punto que nosotros hemos denunciado de manera consecutiva, consecuente y casi excesiva durante años. El objetivo de las élites imperialistas de los Estados Unidos de Norteamérica es ocupar militarmente y someter a Venezuela a los designios de sus transnacionales y de los factores de poder que manejan los Estados Unidos. Ahora, para llegar a eso se tiene que llegar producto de una política, producto de una preparación. Y es lo que ellos han intentado hacer durante el transcurso de estos últimos años, particularmente, desde la llegada del gobierno de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Desde la llegada del gobierno de Donald Trump, yo he sido consecuente como presidente de la República en enviar mensajes de respeto, teniendo diferencias gigantescas, pues, de la procedencia, la condición, la ideología del presidente Donald Trump y la procedencia, la condición y la ideología bolivariana, socialista, humanista, incluyente del presidente pueblo Nicolás Maduro. Nosotros creemos en el diálogo de civilizaciones como filosofía de las relaciones mundiales. El diálogo de civilizaciones, como saben ustedes, bueno, surgió con gran fuerza por allá en la década de los 90, en la primera década de este siglo XXI. Diálogo de civilizaciones. Es poder hablar todas las culturas, religiones, concepciones políticas del mundo sobre la base del respeto a la diversidad. Respeto a la diversidad. Y que prive la palabra, la diplomacia, el respeto, para que el mundo pueda recuperar lo que ha perdido nuestro planeta amenazado por el cambio climático. Y para que el mundo pueda lograr el camino que la humanidad ha soñado durante siglos y milenios. La paz, la convivencia, la armonía. Yo creo en el diálogo de civilizaciones como elemento central y como presidente del movimiento de países no alineados. Es la línea central, valga la expresión. Es la línea central de nuestro trabajo en el mundo. El diálogo con respeto a la diversidad. El diálogo con la diversidad del África. Hermosa, hermana y madre. Por ejemplo, con todas sus culturas y con todas sus formas de percibir y hacer la vida. El diálogo con Asia. El diálogo con Europa. Con toda la Europa. La Europa verdaderamente culta y humanista y la Europa poscolonial con visiones imperiales. El diálogo con toda América Latina, el Caribe. Nuestra amada región. El diálogo con los Estados Unidos. Nosotros tenemos un diálogo profundo con los Estados Unidos. Pero cuando hablo de Estados Unidos, hablo de Estados Unidos, el Estados Unidos de la calle. El trabajador. El hombre de a pie. La mujer de a pie. Las comunidades. Como ustedes saben, Venezuela anualmente apoya a miles de familias de más de 30 ciudades de los Estados Unidos con el programa solidario de Citgo. Petro Citgo. El programa solidario sin pedir nada a cambio. Solamente una sonrisa de satisfacción por la vida. Hubieran muerto en el transcurso de estos 10, 12 años de este programa. Hubieran muerto cientos de familias estadounidenses si no existiera este programa de solidaridad. Esto tiene que saberse en el mundo. Por eso, le llevamos el combustible de calefacción a miles de familias estadounidenses. Y conocemos el alma buena del pueblo de Estados Unidos. Y sabemos que la gente buena de Estados Unidos al cual nosotros le tendemos nuestra mano permanente y que apreciamos cada vez que tengo oportunidad de ir a Nueva York ahora en septiembre viene la Asamblea General de Naciones Unidas cada septiembre bueno, cuando vamos a Nueva York recibimos decenas de invitaciones para reunirnos con las comunidades en los Estados Unidos porque nosotros apreciamos respetamos al pueblo de los Estados Unidos y tenemos pudiéramos decir yo lo repito siempre desde que era canciller nosotros estamos en el mejor momento de las relaciones con los Estados Unidos si de pueblo se trata porque cada vez conocemos más gente honesta en los Estados Unidos ahora lamentablemente estamos en el peor momento de la relación con el gobierno de los Estados Unidos y digo lamentablemente porque mi propuesta basada en el diálogo de civilizaciones ha sido presidente Donald Trump tengamos una relación de respeto presidente Donald Trump regularicemos normalicemos las relaciones y establezcamos un diálogo fructífero que lleve inclusive a la cooperación entre gobiernos en función del beneficio de la relación histórica de nuestro pueblo